¡Misael Junior para que lo goce! ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer si me dejas? ¿Qué voy a hacer sin ti? Si se va por el sendero, donde el juego siempre es bueno Y a mí me toque sufrir, y a mí me toque sufrir ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Sufriré, 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 sufriré cuando tú no estés en mí Sufriré, 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 sufriré cuando tú no estés en mí Mejor me voy de tu vida, mejor me voy de tu lado Y así no sangra mi herida, ni cesa mi dolor profundo Por lo mucho que te quiero, tanto como te idolatro Tú siempre eres mi sosiego, también mis recuerdos gratos ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Fabio Cruz, baila Tú, 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 tú Mejor me voy de tu vida Mejor me voy de tu lado Y así no sangra mi herida, ni cesa mi dolor profundo Por lo mucho que te quiero, tanto como te idolatro Tú siempre eres mi sosiego, también mis recuerdos gratos ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Tú, 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 tú? Gracias.